Apenas unas horas antes del inicio de la campaña electoral, el candidato socialista a la presidencia de la ciudad, José Antonio Carracao, ha explicado que su campaña va a ser la de la cercanía y la recuperación de la verdadera esencia de estos 15 días, un periodo de reflexión y propuestas. Nosotros vamos a hacer una campaña de uno a uno, vamos a hacer una campaña de cercanía, vamos a hacer una campaña donde recuperemos el verdadero sentido de la palabra campaña, es decir, crear un tiempo de reflexión, de debate, de diálogo, de explicación de nuestro proyecto. El líder de los socialistas ha vuelto a criticar la decisión del candidato del Partido Popular de no debatir con otras formaciones políticas. Carracao ha explicado que los ciudadanos no necesitan el discurso que ha calificado como victimista de Juan Vivas y ha asegurado que los populares lo que pretenden es que la campaña tenga un perfil bajo. Porque, y esto es algo claro y obvio, van a intentar mantener una campaña de perfil bajo. Van a intentar mantener una campaña donde no se hable de nada, donde no haya confrontación ni propuestas, donde ellos traten de desmovilizar al electorado. Igualmente ha recordado a los ceutíes que lo que pase después del 24 de mayo aún no está escrito y que esa decisión está en manos de los ciudadanos. Lo que pase después del 24 de mayo no está escrito, depende de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Están jugando a decir que ya el partido está ganado por parte del Partido Popular. Pero hay que convencer y explicar que nada está escrito. Carracao ha asegurado que liderará el puerta a puerta de su partido y recorrerá toda la ciudad dispuesto a escuchar los problemas y demandas de sus vecinos. Gracias. 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 Gracias.